Continuamos con las clases relacionadas a la sección número 1, donde estamos haciendo una introducción acerca de este curso. En la clase número 2 vamos a presentar el proyecto que nosotros vamos a migrar de local a remoto. En este caso, este es el ejemplo que he realizado. Es un proyecto bastante simple con la información demo que trae el propio tema de wordpress.org. En este caso, estamos utilizando un tema que se llama gestia y automáticamente no he modificado nada más. Lo único que he realizado es que he creado algunas entradas, 45 elementos, 45 entradas con contenido de prueba y he generado algunas páginas. Tres páginas que la principal funciona como página de inicio, blog funciona como páginas de entradas y conócenos, que básicamente es el menú que nosotros tenemos acá. Si yo presiono en conocemos, va a aparecer una breve descripción con la palabra conócenos. Vamos a tener blog y si presionamos en blog, nos vamos a encontrar con esta forma de acá. Estas imágenes que están viendo acá, esto lo genera, lo generé, perdón, este contenido que están viendo acá, lo generé con un plugin llamado FakerPress, que consiste en crear contenido demo para entradas, comentarios, términos y usuarios. ¿Listo? Entonces, este es el objetivo, muchachos, tener este sitio web y tenerlo en remoto. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer.